Esto lo puedo minimizar, esto lo podría quitar y no pasaría nada, voy a ir chapando todo lo que no se debe irse ver, esto también fuera, esto no me hace falta, no creo que lo vayamos a utilizar Pero bueno, esto tampoco, 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 a ver si su majestad me da audiencia, perfecto, vale, 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 ahora he perdido la gafa de nuevo La llevo en la cabeza, que triste mi vida, venga, vale, a ver que libere pestañas, todo esto me da igual que se vea, creo Esto no quiero que se vea Y lo voy a quitar Mientras venga o no venga alguien De todas maneras voy a esperar un minutito, voy a esperar un poquito más Esto por si necesito hacer algo voy a abrirme un ancho nuevo O sea, no creo que lo necesite Pero por si acá Esto está cerrado, esto está minimizado Esto debería estar cerrado No, pero si acaso hay que ver algo de código, se ve en lo que viene de código de P Más o menos de todas maneras, más o menos de mal día Pero bueno A ver ¿Está mirando todo el mío? Mira tú, sobao, sobao Pero mi sobao No pasa nada Debería quitar esto para que no se vea Yo creo que nada de esto se va a ver No debería haber Notificaciones raras Historia Entonces Me he quedado blanco Me he quedado blanco Me he quedado blanco A ver Entonces El otro día El otro día que no sé cuándo fue Pero en algún momento La gente de Pempo Estuvo preguntando Si Si alguien se animaba A participar en una beta Para ver el autor A Yaudi Claro, va de cabeza Entonces Lo estuve viendo un poquillo Y Joder, ¿por qué no? He preguntado si lo podía Si lo podía enseñar ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no preguntar? Entonces voy a poner No sé qué música tengo Venga Supongo que aquí irá apareciendo O no O ya veremos Vale Me voy a ir a Chrome Porque me parece que todavía En Chrome funciona un poquito mejor Entonces En vez de entrar en Pempo Como el Por el sitio oficial Pues vamos a entrar Por la cuenta De 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 beta ¿No? Y vamos a A crear una cuenta demo Ahí está Muy bien, muy bien Tiquití No vamos a crear un equipo Por ahora Simplemente vamos a A malear un poco Vale A ver ¿Qué me está diciendo esto? Ahí está Vamos a ver que Que tenemos por aquí Aquí está habilitado El 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 Autolayout Y Y por ahora Por lo que he visto Está funcionando bastante guay Pero tiene cosa Tiene cosa bastante Bastante chula A ver Esto que hay aquí ¿Qué es? Esto es el calendario Que nadie debería ver Pues sí Figma Tiene su autolayout Desde hace tiempo Y ya está Trabajado Y no sé qué Pero este tiene Y Pempo está Por así decirlo Empezando Pero tiene algunos Planteamientos Muy interesantes Que ya Que ya Quisese Que ya Quisese Uno de los que más Uno de los que más Me gustan Es La nomenclatura Que está muy cercana O está Prácticamente Idéntica Que la que utilizamos Para maquetar Con lo cual Esa comunicación Entre Entre diseño Y maqueta O entre diseño Y front Pues se Acorta bastante Entonces vamos a hacer Vamos a hacer Algún ejemplo Pequeñillo Muy tonto Vamos a hacer Pues con cuadrados Vamos a poner Cuadrados De Vamos a poner Un cuadrado amarillo Y vamos a poner Más cuadrados A mi el tema De los cuadrados Siempre me gusta Para trabajar Voy a poner Acá un color Diferente Porque así Como es más fácil Ver lo que está pasando Y a este Le vamos a poner Cuarenta y uno Bueno ya está Esta vez vamos a usar Pares Cuarenta y dos Cuarenta y dos Vale Entonces yo puedo Seleccionar Varios elementos Y ahí A la bravísima Añadirle Un layout En esta En esta opción De layout No tengo No tengo nada Que me permita Toma ya Bueno No tengo nada Que me permita Aumentar O si Entonces aquí Tenemos esta opción De layout Y al darle al Y al darle al más Bueno Pues de primera De primera Voy a volver a poner Esto La interfaz Al cien por cien Y vamos a seleccionar Este elemento Para verlo De primera No sé si se ve A ver si A ver si lo puedo hacer Como lo he hecho antes Vale Esta es como la opción De layout Y tiene algunas cosas Muy interesantes ¿No? La dirección Si permite que los elementos Cuando no quepan Se bajen abajo Lo típico que tiene En un flex De CSS ¿Cómo quiere alinearlo? ¿Cómo quiere justificarlo? Es que todo esto Y además El texto que acompaña Es lo mismo Lo mismo Que se utiliza Para 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 maquetar Aquí tenemos Los gaps Que Que me parece Esto creo que Lo puse en el feedback Que el icono Está bien El El tooltip Está Está intercambiado Pero Y tenemos Los padding Que además Los podemos separar Y luego tenemos Aquí opciones más avanzadas Que ahora Que ahora vamos viendo Porque creo que si las pongo Bueno Esto me parece una locura ¿No? El Que tú desde diseño Ya le puedas decir A un elemento Los límites Máximos y mínimos Que pueda tener Me parece un locurón Porque Porque es que Esta es una información Que se sabe Desde diseño Lo que pasa Es que no siempre Es fácil trasladarla De hecho Nunca es fácil Trasladarla Sin embargo Ahora se puede poner Y cuando Y cuando Alguien llegue A alguien Llega Del equipo de front Llega a maquetarlo Va a decir Ah Cuidado Que este elemento Tiene unos límites Y Esto me parece Me parece una locura Una locura de bien ¿No? Entonces Vamos a Vamos a ver Alguna Sí Ya está ¿No? Esto Esto es Lo mínimo Pues Lo quiero poner En línea En un sentido O en el otro Si le pongo Un tamaño Pues supongo Que bajarán Algunas cosas Algunas cosas Las he probado Otras no las No las he probado Y vengo A lo que viene Siendo a la aventura Pero vamos a poner Por ejemplo Decir Vale Mira Lo quiero Como estaba antes Lo quiero En columna Y ahora Quiero Ah Claro Porque a lo mejor Esto puede ser El gap Lo que pasa es que El column gap Cuando Ahí no se ve bien Seguramente Pero en el tooltip Pone column gap Pero este El espacio Entre filas Entonces bueno Yo quiero ponerle 18 Pues ahí tengo Mis 18 píxeles Como 18 Como 18 Solaco Vale Pues Ah no Quiero El space between El space between Funciona exactamente igual Pero el space around Si que Si que Si que Se ajusta un poquillo ¿No? O a lo mejor Esto Esto realmente Me da igual Y yo lo que quiero Es que esté De arriba a abajo Y que tenga Mis 18 píxeles Y ahora digo Vale Pero yo quiero Que esto tenga Un padding Yo quiero que tenga 10 por arriba Y por abajo Y 10 por cada lado Aquí Le podría poner Un Un relleno Para Pues para verlo O por si lo necesitase O no lo necesitase Y aquí tengo Una Aquí tengo Una distribución ¿Qué pasa si Si esto Lo hago más grande? Pues posiblemente Nada Pero Y si ahora Le digo Que lo quiero Centrado Pues Esto me lo va A centrar Y va a hacer Un poco Lo que puede ¿No? Ahí he movido Es otra cosa Que está guay Si yo Creo Otro elemento Lo vamos a hacer De De un rojo De estos chungos El 83 0, 0, 0, 0 Si yo Ahora de repente Meto este elemento Aquí en medio Se me Se me ajusta Yo creo que Esto se ajusta Así porque Le he puesto Porque le he puesto El espaciado Pero Me parece Que si yo Lo vuelvo A pasar por aquí O le vuelvo A dar Igual no Igual no A lo mejor Lo que tengo que decir Es que tenga El El Tamaño Flexible Y entonces Si yo ahora Saco La criatura Se me Se me actualiza Ahora mismo En En este caso Es poca cosa ¿No? Vamos a probar El 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 rap Este Yo quiero ponerlo Así Quiero ponerlo así Y quiero poner El rojo Ahí en medio Entonces Cuando Marco Mi Mi Board Esto Me mantiene Las mismas cosas Aquí le he puesto Un Un Gap Que no se aplica Le voy a decir Que puede hacer Rap Y entonces Cuando no quepa Me deja Me deja muerto Y aquí voy a poner Otro 18 Es que esto Es exactamente Es que esto Es exactamente Como se comporta En PSS Y poder Y poder hacer Poder tener esto Pues es una locura Así Así Sin Así Sin más A lo mejor Para que todo quedase Igual le he podido Poner 10 Y aquí otro 10 Y Y ya lo tengo Y aquí tengo Como un Como un primer ejemplo Eso está Pero vamos a hacer Algo un poco más complicado Porque Esto así Como Como prueba Como prueba No está mal Tiene Tiene su gracia Y Tiene su gracia Y pa'lante Pero vamos a hacer Algo un poco Algo un poquillo mejor Vamos a hacer Vamos a hacer Una paginilla Donde vamos a poder Ir colocando Ir colocando cositas Entonces Nos vamos a abrir Un aquí Lo voy a Voy a centrar Que tamaño Que Ah porque Como no tiene Bueno Como sé que son 10 Son 115 Pues Está 105 1, 2, 3, 4 y 5 Y ya la tenemos Hacía De esto Y le vamos a decir Que sea Un Ahí Para prueba Me gusta mucho La del 768 Por el 024 Y a esto Le vamos a poner Unas Unas columnas Porque si no No Porque si no No Y Se lo vamos a poner A ver Vamos a hacer un grid Y queremos Nuestras columnas No le vamos a poner 12 Vamos a poner 5 Me da igual Quiero 5 columnas Es que es impar Ah No sé Le vamos a poner 6 columnas Y Le vamos a decir Que Entre ellas Va a tener 20 píxeles Y que De margen Va a tener 50 por cada lado Y ahí tengo Mis Mis 6 columnas Como Como 6 soles Entonces Lo que yo quiero hacer Ahora es Algún tipo de módulo Que pueda tener En dos columnas En En varias Y a lo mejor Luego pues Vemos como se comporta En móvil Como se comporta En escritorio Y como nos Podemos hacer Un poco Nuestros componentes Y Que funcione Como Pues como tiene que ser El El otro día Hay un colega Que estaba haciendo Un componente Que era Ahora lo voy a pintar Ahí mal Pero luego Lo vamos poniendo Lo vamos poniendo bien Este Era un Era una caja Y Y tenía un titulico Se va a llamar Caja Eh Caja de Y Luego Esto lo pondremos Menos Menos Espartano Vale Aquí el texto No se muy bien Lo que le ha pasado Y Y Puede ser que haya alguna cosa Que no Que no funcione bien Vale Vamos a probar A duplicar esto De otra manera Bueno no Vamos a hacer solo uno Lo que vamos a ir haciendo es Primero lo vamos a pintar Más o menos Como lo queremos Y luego vamos a ir haciendo Componentes Mezclando Mezclando Rollos Entonces Esto va a tener A ver Lo puedo Lo puedo enganchar Y pintar Y pintarme un esquemilla Un poco para verlo A ver si A ver si me deja Lo vamos a hacer aquí Vale A ver si puedo enganchar esta A ver A ver No es tan fácil como parece Vale Esto lo pongo así Y aquí voy a abrir El quick time El quick time Cierro esto Y vamos a abrir un Perfecto Entonces la idea La idea será más o menos Esto tiene Aquí La idea será Hacernos más o menos Una caja Así Vamos a hacer una caja Vamos a hacer así Y esta caja Va a tener Va a tener un título Como por aquí Así Como más Como más Más grandecillo Luego va a tener Pues Pues unos textos Más pequeños Más grandes Y va a tener un iconito Que va a estar aquí Al final Vale Lo ponemos así Porque no sabemos Lo que va a ser A lo mejor A lo mejor Ya que lo estamos Haciendo con esto Podemos hacer Las líneas Que queden Más o menos Más o menos Recticas Aquí pondremos Aquí pondremos Varios Y al final Va a haber un botón Va a haber un botón Más o menos así Y el botón Tendrá Pues algún texto Aquí escrito Lo que sea La idea es Que este Que este elemento Pueda crecer ¿No? Que podamos tener Una versión más larga Con más Con más elementos Uy Con más elementos Y el botón Y el botón aquí Porque haya A lo mejor Diferente altura O a lo mejor Poder tener Una versión Pues mucho más Alargada En la que Nosotros Decidamos Estos elementos Exactamente Como se comportan Pero luego Vamos a querer Que a lo mejor Esto Pues se ajuste Se ajuste A nuestra Se ajuste A nuestra rejilla Entonces Lo que yo voy a hacer Es Para que no se note Para no tener que tener Esto encendido Todo el rato Me voy a hacer Un pantallazo De esto Esto ya lo puedo Cerrar O no Y vamos a Y vamos a ir un poco Al turro Esta imagen Ajo Que le he dado Al Aquí Me voy a abrir Mi imagen Ahí Para tener La mano Y la dejo Ahí en la esquinilla Siempre la puedo La puedo Vechar Vale Pues Va a tener Un hito Muy largo Esto Cuando hago eso A veces no le gusta Voy a tener Un hito Muy corto Va a ser Ítem Porque más corto Que eso No No hay Y vamos a Buscarnos Un pardico Lo vamos a Pillar Del sitio Este Porque Porque no Y vamos A buscar Mira Me voy a quedar Con Con la caja Y me voy a Quedar Y me voy a quedar Con Con el espacio En perspectiva Y me voy a quedar Con Con el espacio En perspectiva Y me voy a quedar Ni Star Trek Ni nada Ni nada Pues parece La Me parece Me parece Fatal Pero voy a Voy a pillar El sistema Este De Estrella Que siempre Está bien Y vamos a tener Uno Asignal Que es Lo que pasa Pero cuando Uy Cuando Cuando copio A veces no le mola Y este va a ser Otro item Vale Pues este va a ser Mi título Mi título va a ser Más grandecillo Lo vamos a poner No sé Más grandecillo Y 8 Y esto va a ser Negrita He hecho Caja Gris Pero luego No va a ser Caja Gris Ya veremos Cómo se llama De hecho Le podría llamar Tipton Y esto Va a querer tener Los tres Ahora Después Ya lo distribuimos Y lo ponemos Ahora mismo No tiene No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Hacerlo Creo Luego lo Luego lo Luego lo Uy Vale Ahora Y ahora vamos a hacernos un botón El botón Va a ser un Un recuadro Más o menos grande Ahora Ahora después Lo Voy a poner un color Para que se vea Le voy a poner un Puedo aquí poner A tope Y me lo transforma En esa decimal Me muero Venga Y eso se podía hacer En firma ¿Soguro? Bueno Yo que sé No lo sé Vamos a ponerle Algo así Y vamos a crear Que el botón esté Por aquí abajo Estos colores son horribles Ahora pondremos algo Lo que viene siendo mejor Y ajustaremos Ajustamos Pueda venir Ajustamos Y aquí vamos a poner El texto del botón Le dan al click Entonces Ahora esto no está muy Ahora esto no está muy organizado Pero Pero venga Aquí estamos utilizando Márgenes de 20 Vamos a poner aquí Imágenes de 20 Esto van a ser 20 Esto van a ser 20 Quizá este podría ser De 20 sin mucho problema Esto lo queremos también a 20 Y queremos que esté 35 Ahí queremos 30 Aquí algo no está yendo bien Cuando lo muevo Cuando lo muevo Sí 17 Sí Algo no le está No le está No le está emocionando mucho Vale Vale Pero no pasa nada Porque yo creo que si ahora Lo muevo es en el coloquio Vale Esto no está pasando Esto no está pasando en el Esto no está pasando en el En el normal Así que supongo que será algo Que está afectando aquí Entonces Esto lo vamos a mover Hasta que quede centradico Debería saltar También lo puedo centrar Así que Y lo voy a hacer 23 1,2,3 y 10 Ahí está Esto yo creo que puede ser Por el rollo Y a cuánto van a estar Separados estos Pues O a lo que estén Separados estos Este tiene que estar A 20 también Esto es un 7 Ahí tenemos 20 Este también está A 20 Y este lo vamos a poner A 33 Lo vamos a poner a 20 Y este también Ahí está 20 Y Además tiene Un picérico No lo da nada Vale Si yo este Lo bajo un poquito Subo una mijilla Y lo centro con este Perdón Y lo centro Con este Yo creo que si selecciono Estos tres Y le digo que me lo distribuya Ah Porque Porque he pillado He pillado Madre de la cuenta Si Pillo estos tres Y le digo que me lo distribuya Me lo pondrá en su sitio Y los quiero todos A la izquierda Y están todos A 20 A 21 Pues a 20 Vale Y ahora esto Está a 10 Pues quiero Otros 10 y otros 10 Para que sean los 20 Y ahora este y este Lo centro Y ya tengo mi botón En traico Y si que querría Que estuviera A 20 Vale Y el Y el rollo en este Vamos a ver que tamaño Tiene que tener Porque si yo lo centro A 11 Bueno esto de todas maneras Luego lo podemos Luego se lo podemos El problema que tiene El problema que tiene Este tipo de contenedor Es que si yo ahora Esto lo hago Lo hago un componente Y lo muevo Lo que quiero Es que se me desplace bien Un problema que Que veo cuando Cuando veo Trabajo de otros diseñadores Que hay todavía Moviendo diseñadores Que no Que el tema del autolayout No lo trabaja Entonces cuando Cuando Pillan el módulo En serio Voy a hacerlo un grupo Cuando Cuando Vale Algo no ha ido Algo no ha ido muy bien Yo no puedo seleccionarlo todo Y hacer un grupo Como este A lo mejor es que el video No sea rápido Vale Cuando luego llegan Y dicen Ay Aquí se ha movido un poquito Ahí está Cuando luego Cuando luego quieren Estirarlo Ah pues es que quiero Que me ocupe Que me ocupe Dos columnas O quiero Que a veces me ocupe Quiero módulos de tres Y Pues Si no tienen un sistema Si no Si no lo han colocado bien En su rollo Puede pasar que se deforme Pero si no lo que pasa Es que Van seleccionando Si Si puedo Van seleccionando Y Y reajustando cada vez Y eso es Eso no es vida Entonces Vamos a hacernos Vamos a hacernos El componente Bien Y vamos a hacer Que si que funcione Para Para que esto funcione A lo mejor Si que Si que lo voy a Si que lo voy a pintar aquí Con ese Con ese ejemplo Me vale Un poco Un poco Para ver Un poco Para ver Porque el auto La ya mola un montón Y ver que Y ver que aquí Y ver que aquí Como Como le están avanzando Y lo que se va a poder hacer ¿No? Los pongo Uno al lado del otro Para verlo Y voy a marcar en rojo Los componentes Que necesito Que necesito hacer Yo no quiero un componente De todo Yo quiero hacer cositas pequeñas Que luego Vayan funcionando Entonces Este Es un elemento Este elemento Va Va alineado Uno a la izquierda Y el otro a la derecha Y siempre van así Vale Este es el Este es el Este es el Es otro Pues aquí a lo mejor No hace falta que sea Un flex layout De estos Porque yo lo que quiero Es que El botón este Siempre O sea El texto Este siempre centrado Y que mantenga El tamaño Más o menos Como quiera Pues eso también Lo tenemos que hacer El título seguramente Si que necesitemos Hacerlo El pulsador este Me trae eso Por el camino De la marcura Este también Será un componente Y luego necesitaremos Un componente Todo esto son Pues este Este centrado No se como ponerlo Voy a poner la C Este centrado Este es un componente De flake Este es un componente De flake Este no tengo muy claro Todavía como lo haremos Ahora lo vemos Y esto Estos dos Las dos F Llevan un ajustillo Y luego necesitaremos Un componente General Que en vez de ir en horizontal Vaya en vertical Y que nos de Pues estos padding Que nos de las separaciones Y que haga Que esto Que esto crezca Que aquí haya Más separación Si tengo que estirar Me refiero Si de repente Si de repente Si de repente aquí Si de repente aquí Tengo otro elemento Y este no tiene Este y este La idea es que Es que mi módulo Cuando lo redimensione Porque posiblemente esto Yo lo pueda poner así Bueno Ahora ha quedado mal Pero Pero Imaginándolo Yo quiera que sean De los dos iguales Y quiero que haga esto Entonces muy posiblemente Y vuelvo a marcar aquí Muy posiblemente Y esto lo voy a poner en azul Posiblemente necesitemos Hacer Posiblemente necesitemos Un grupo aquí Y un grupo aquí Y estos dos grupos Van a estar separados Por un Por un space between De manera que uno Va a estar arriba Y otro va a estar abajo Va a ser exactamente El mismo ejemplo Que este Pero en columna De manera que Cuando esto lo haga Cuando esto lo haga más grande Pues el primer bloque Se me quedará siempre arriba Que aquí tendré el título Lo iconito Lo iconito Y lo iconito Y aquí tendré el botón Y cuando crezca Lo separará por aquí Como si lo hiciese Exactamente igual Que si lo hiciese Con un Con un flash A lo mejor Tiene sentido que A lo mejor Tiene sentido Hacer una Pequeña Probecilla De esto En Código Un poco Por ver Por ver Esa misma Esa misma Esa misma Nomenclatura Entonces vamos a empezar A hacer Los componentes Pequeñicos Entonces nos vamos A pillar Nuestro Nuestro botón Lo vamos Ahora Para la prueba Los componentes Nos da igual Hacerlo en un sitio Que en otro Lo vamos a quitar De aquí Bueno no necesito No necesito Lo puedo poner aquí Le voy a poner Un color blanco Que me está dando Un poco de agobio Y le voy a poner Bordes redondeados Por lo que hemos venido A jugar Pero un redondeados Se lo he diseñado Hay 3-4 píxeles Los gustos Yo quiero Que este elemento Se me Se me agrupe Entonces Yo puedo aquí Directamente De crear un componente Que lo voy a llamar Botón Lo voy a llamar Botone Vale Tengo mi componente Botone Y aquí Para ajustarlo bien Y que esto funcione Pues le voy a decir Mira A ver Este Esta criatura Lo que es la pastilla Va a escalar Eso quiere decir Que cuando yo haga esto Más grande O más pequeño Se tiene que ajustar Y El elemento este No quiero que se me modifique Porque yo no quiero Que me lo Que me lo deformen Y me lo cambie Yo lo que quiero es Que esto esté En el centro Y en el centro A lo mejor podría decirle Al bloque entero Al bloque entero Podría utilizar un layout Pero aquí no tiene sentido Aquí no sé Si tiene sentido Hacer esto con un layout Porque ya Porque ya lo tengo Con esto Cuando haga el Roboto más grande O más pequeño Se me ajusta A lo mejor con el layout Lo que puedo hacer Es ponerle unos paddy Que eso Que eso igual Eso nunca Eso no está No está de mal Y vamos a Vamos a intentarlo Le voy a decir Que quiero un layout Y voy a ver Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo ajustarlo Porque yo no sé Si esto Si Claro Si le pongo el layout Se lo tengo que poner A todo Entonces A lo mejor Aquí Lo que tendría que hacer Es quitar la pastilla Quitar la pastilla Y decir Vale Pues yo quiero Que esto tenga El color Esto lo estoy haciendo Sin saber Estoy viendo a ver que tal Igual tenía que haber empezado Por uno mucho más facilito Y Y ya está Y decirle Mira Tú vas a tener Pues yo quiero Que esto esté Centrado Y centrado De manera que Si yo hago esto Más grande O lo que sea Se tiene que quedar Mi criatura Centraica Y entonces Yo ahora le puedo decir A mi botón Y decir Vale Pues vamos a hacer Vamos a ponerle unos mínimos ¿No? Yo quiero Yo quiero que esto tenga 10 píxeles por arriba Y 10 píxeles por abajo Y quiero que Si yo luego cambio el texto Y pongo aquí Medio Quijote Pues que nunca llegue Nunca llegue al borde Entonces vamos a ponerle aquí Pues vamos a ponerle 15 Eso quiere decir Que si yo aquí le digo Que ocupe lo mínimo Esto va a ser lo mínimo Que va a ocupar mi botón Con esta le estoy diciendo Que no lo haga más grande Pero yo le podría decir Que fuese flexible Y Me supongo Que si yo aquí Empezase a escribir No sé cuánto Patati patatán Pues todo esto Feteen ¿No? Pero a lo mejor Yo podría decirle A este elemento En las opciones avanzadas Decirle Oye Tú Más de 150 150 No deberías tener Y esto Y ahora No tengo muy claro Si tengo que decirle Que sea flexible Ahí está Y que sea flexible Oye 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 Lo pensaba Claro Pero yo no quiero que tenga Esto es lo que yo quiero Y esto es lo que yo quiero Y ahí se me está Se me está Se me está Se me está Escapando El caldo ¿No? Porque esto Esto debería estar así Y este debería ser flexible Bueno Algunas cosas Algunas cosas no funcionan No funcionan No funcionan Aquí voy a poner Voy a dejar El key Y Vale Y tu criatura Tiene que ser flexible Flexible Y tienes que tener El alto El alto Aquí creo que he hecho algo mal Y no tengo muy claro Que es Pero yo supongo que lo puedo sacar Y le puedo decir Que tenga El alto que tiene que tener Y el ancho que tenga que tener Y volver a meterlo Y decirle Que quiero que tenga El alto fijo Vale Y ahora cuando Y ahora cuando lo ajuste Deberá Deberá hacerlo Con Con su Vale Ahí tengo mi botón Y tengo mi botón Este va a ser Mi componente de botón No sé por qué Ah porque lo debo Haber deshecho Este lo voy a poner Lo voy a llamar botones Y lo voy a hacer Un componente Este ya lo tengo por ahí Este lo tengo por un lado Voy a ir dejándolo aquí en lista Vamos a hacer esto Aquí a lo mejor Pero si que se va Si que se va a ver mejor Copio Me lo pego aquí Y Lo que voy a hacer Es distribuirlos Con un layout Y le voy a decir Vale, vale, vale Eso está guay Pero quiero que Estén centrados En En vertical Perdón Aquí Y ahora quiero Que estén separados Con un space between El space between Lo que va a hacer es Todo el espacio libre Lo va a meter Entre las criaturas Entonces cuando yo Ahora Esto lo haga más grande Pues Le cuesta a veces Un poquillo Pero bueno Recordemos que es una beta Pero hace exactamente esto Que es lo que se supone Que tiene que hacer Si Si yo ahora Aquí empiezo a meter Mucho texto No tengo muy claro Que lo voy a hacer A lo mejor Eso lo tengo que Lo tenía que haber definido Antes ¿No? Vamos a probarlo Vamos a sacar Las dos criaturas Fuera Vamos a cerrar eso Y vamos a preparar Y vamos a preparar Nuestros elementos Como queremos Ahora no me dan igual Me dan igual Donde estén Pero yo sí que quiero Que este pueda Pueda ser Lo más grande Lo más grande posible Y este Lo voy a querer Lo voy a querer fijo Lo sabes tú Y lo sé yo Pues vamos a poner Ahí está Este no es el centrado Es que le doy Lo doy siempre Al que no es A lo mejor Sí que me gustaría Que esto Que son Cuando hace algo Con un flex Tiene el eje principal Que es el justify content Y el eje secundario A lo mejor Sí que querría Tener El eje secundario El eje primario Primero Pero Pero eso De hoy A lo mejor A lo mejor Otro día No Así Vale Es tan flexible Flexible Y le voy a decir Que Que quiero Que tenga Un space between Me gustaría Pensar que Si yo Ahora escribo Mar Se ajusta Le cuesta Un poquillo Pero A ver No se ajusta Porque No tengo muy claro Por qué no Porque no Porque no Porque no Usted Tiene tamaño fijo Ah Porque este Tiene tamaño fijo Este Quiero que tenga Tiene tamaño fijo Vale Alguna cosa A lo mejor No funciona No funciona Del todo Pero porque Yo creo que A este Le da Una altura Que no quiero Correcto Ahí está Ya lo tenemos Vale Este componente Va a ser mi item Unas veces tendrá una cosa Otras veces tendrá otra Pero yo siempre voy a querer Que se comporte Que se comporte así Y si ahora Si ahora Metiese otro elemento Por ejemplo Duplico Duplico este Como este Como este Lo está ocupando todo No hay espacio libre Si este Tuviese Un tamaño fijo Si que habría Espacio libre Y Tengo el mismo Espacio de separación En uno y otro Bueno Ahora Por ahora Esto no lo voy a querer A lo mejor Aquí le podría poner El tamaño Que quisiese De De máximo Pero yo creo que Le voy a dejar El item Muy largo Y a esto Lo vamos a llamar Item Y lo vamos Lo vamos a hacer Un poco más pequeñito Para Para que no se Para que no se muera Y lo vamos a hacer Un componente Y ya tenemos Y ya tenemos Nuestro componente Que lo vamos a poner aquí Y lo vamos a separar 50 Vale Algo Algo No le mola Cuando lo muevo Vale Ya tenemos Estos tres El título Pues el título No se si tendría Que ser un componente O no El título Yo creo que Simplemente Con ser un título Va que chuta Aquí lo que Lo que habría que hacer Para el título Y para el item Muy largo Y para el clicky Son unos estilos Pero eso ahora mismo Nos da igual Vale Ahora Vamos a montar Vamos a montar El rollo este Pero vamos a montarlo Primero como Primero Esto Este bloque Y luego Este bloque A lo mejor Si que Como estos tienen Su propia separación No tengo No tengo muy claro Si uno de estos Si alguno de estos Le puedo aplicar Si alguno de estos Le puedo aplicar Un margen Dentro del Del autorayout Pero lo vamos a ver Entonces Nos vamos a crear El título De la criatura Y el Y el item Muy largo Que lo vamos a poner Por aquí Y de este Vamos a crear 3 Ya luego Lo arreglaré Ahora Seleccionamos Seleccionamos Nuestras criaturas La gracia de esto Es que luego Teniendo este tipo De componente Cuando luego Lo queramos ajustar Se nos va Se nos va Se nos va a enganchar bien Entonces Un segundo Que veba Que me está quedando Venga Lo seleccionamos Todo Y le damos Un layout ¿Cómo nos queremos? Pues en vertical ¿Qué separación Queremos que tenga? Pues vamos a ver Si le podemos poner Un margen alguno Un margen alguno Yo creo que en avanzado Esto es Ah, margen Vale Pues yo quiero Esto, esto Right button Yo quiero que button Tenga Habíamos dicho Que esto iba a ser No me acuerdo Pero Pero realmente Nos da un poco igual Yo creo que sean 34 Vamos a ponerle 30 Entonces a esta criatura Le vamos a decir Mira tú tienes 30 de margen Esto es una locura Sí que pasa Que a lo mejor Aquí hay que hacer un poco De maniobra ¿No? Porque yo quiero Que estos estén separados Yo quiero que estos estén separados 20 Entonces Sí que igual Tendría que haber hecho Un layout Con estos tres O yo en mi mente Lo habría Lo habría hecho Habría pillado esto Habría hecho Un layout Y le habría dicho Chato Vosotros Os vais a poner así Pero de Aquí vais a tener 20 de separación Y esto quiero Que sea Que sea flexible Quiero que lo ocupe todo Vale Como he hecho Un layout de nuevo Con estas criaturas Seguramente a este Le tenga que decir A cada contenido Que en vez De que sea fijo Como lo tiene puesto Que ocupe el 100% Y ya lo tenemos Y ya tenemos Nuestro 20 de separación Nuestros 30 de separación Con este Y esto es un poco Como luego se va Se va a maquetar Yo podría haber hecho Un En vez de hacer Este Este board intermedio Yo podría Yo podría no haberlo hecho Y haberle dicho Todos tenemos 20 de separación Y tú tienes 10 píxeles de margen Pero seguramente Cuando maquete Estos elementos Tengan su propio Flake Y esto simplemente Vaya separado Y se acabó Y el maquetador Quiera O la persona de front Quiera tener Esos 30 píxeles Ahí a mano Si yo fuese a maquetarlo Lo querría Lo querría tener así Es más complicado Sí Pero me da igual Vale Ahora tenemos Esto lo vamos a poner Pues yo que sé Lo vamos a llamar Contenido No Lo vamos a llamar Yo que sé Lo voy a llamar Info Cuando tenga un nombre mejor No Esto van a ser ítems Esto va a ser Info Y cuando tenga un nombre mejor Pues ya lo mejoro ¿Qué queremos ahora? Ponerle el botón rico Entonces nos traemos Nuestro botón aquí abajo Y vamos a hacer un board Con todos los elementos Solo que ahora Vamos a Vamos a hacer un board Con este Le vamos a poner El Space Between Y entonces vamos a tener Este efecto De que cuando lo da grande Este se me queda abajo Y todos los demás Se me quedan bien Selecciono todo esto Le vamos a dar Como los dos son Un layout No me aparece aquí Lo del layout Pero no pasa nada Porque yo me hago Un artboard así Lo engancho todo Y a este le digo layout Y ya Y ya me busca la vida Y lo quiero Al revés Y quiero que sea Un Space Between Y ahora quiero Y ahora voy a querer Que el info Esta es que no te veo Este lo voy a marcar Y ahora quiero que el info En vez de que De que De que se ajuste El contenido Quiero que vaya Al 100% Y este Y este También quiero que vaya Al 100% Pero no quiero que vaya Este Quiero que vaya El componente Y le vamos a decir No al 100% Chato Ahora nos vamos a dar Nuestra card Y le vamos a decir ¿Cuánto tenía? 20 por cada lado ¿No? Pues como ese Y como ese Y si ahora Hubiese justicia En el mundo Yo podría hacer esto Más grande Y pasaría eso O yo podría quitar Un elemento Y esto en principio Si lo tengo bien puesto En algún sitio Ahí está flexible Y a ver si este También está flexible Si yo quito Un elemento Por ejemplo No sé si lo oculto No, si lo quito Voy a quitar este Se me debería Se me debería ajustar Ah bueno No se me debería ajustar Porque el tamaño manda Pero no pasa nada Vale Pues vamos Vamos a poner esto Y ahora En vez de utilizar Este elemento Que muy de mala Tendría que ir ajustando Cada una de las criaturas Vamos a utilizar Este 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 rollo Le voy a poner Un color Voy a poner un De 4, 5 y 6 Para que sea grisecillo Si grisecillo No me gusta nada Pero bueno Y ahora voy a ir Con mi car Que si hubiese justicia En el mundo Sería un componente Como una casa de grande Este componente Lo vamos a poner por aquí ¿A cuánto está esto? A 49, 50 Vale Y ahí lo tenemos Y ahora Nos venimos aquí Y decimos Venga ¿Qué queremos? Pues yo quiero El componente car Y lo saco aquí ¿Y qué quiere? Pues yo quiero Que esto vaya A Pues yo quiero Que se me ajuste Preferiría Que fuesen Tres columnas Como Tres soles Voy a poner Otro componente car Venga Y le vamos a hacer Lo mismo Tres columnas Para adelante Ahora yo quiero Yo quiero que este Tenga un elemento más Pues Igual esto no se debería hacer así O sí Y me voy a ir a Me voy a ir a ítem Y voy a poner uno más Ahora Ahora no está saliendo Porque Porque al moverlo Hace raro Pero ahí está Sí que me gustaría Que ahí hubiese Un tamaño Un tamaño mínimo Yo seguramente A este info Lo que pasa es que ahí Se va a romper un poquito Pero yo seguramente A este info No A este info Le pueda decir Oye Te voy a poner un margen Para que al menos Siempre Tenga 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 ese Número ¿No? Y me voy a venir aquí A margen Y le voy a decir Que por abajo Esta criatura Tiene que tener Eh Pues no lo sé Pues 50 Entonces Ahora que he tocado esto Yo creo que puedo Actualizar El componente principal Esto no sé cuánto tiene 55 Pues lo voy a dejar así Aquí se me ha reseteado Y esto debería Es que a lo mejor Lo que tengo que A ver un segundo Que igual no tengo Este tiene el margen Ah no Porque se le he puesto a info Info Tiene el margen De 50 Esto Esto debería Esto debería Debería estar funcionando Si yo ahora Le doy a este Y le digo Perdón A este Que es el Que es el Y le digo Que no sea fijo Sino que sea flexible Me lo debería Me lo debería Me lo debería ajustar No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? Vale, ahí tengo Vale, vale, vale Porque se me olvida que le he puesto el Space Between Y entonces lo que va a hacer es ajustarse Si yo ahora Lo muevo me hace esto que es lo que no quiero Vale, pues yo lo pongo así Ajusta ICO, le pongo su Space Between Le doy botón derecho, le digo que Quiero Vengo aquí, le digo que quiero actualizar el componente Y a este A este Y a este Le voy a decir que me lo reseteen Correcto Y a este También le voy a decir que me lo reseteen Vale Entonces A esta criatura Le voy a crear uno más Y si hubiese justicia en el mundo Debería Debería ajustármelo Porque este info Le voy a decir que me lo reseteen Este info Tiene los 50 Y este card Tiene Ah, porque tiene el este Vale Ahí está Pues ahora yo puedo decir Vale Ya que he solucionado eso Quiero que esto me ocupe 3 Quiero que este me ocupe Otros 3 como 3 soles Pero claro Yo quiero que todo se quede igual Y con esto tengo Pues un poco Mi Mi rollo De 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 Autolayado Todo esto funciona Haciendo componentes pequeñitos Y ajustándolo Y cuando luego tengo esto Que pasarlo Ay pues ahora Ahora necesito que esto También funcione En tablet O en móvil Porque Pues mira Pues tengo aquí un Vamos a crear uno Uno chiquitico Un Un Como se llame Quiero No 360 360 No Yo quiero Un Uno de 320 Que todavía hay mucha gente Con 320 por ahí Y le voy a poner Para que se vea Le voy a poner un grid Va a ser de columna Va a ser de una columna Y la quiero centrada Y la quiero centrada Y quiero un margin De 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 30 Y ahí tengo mi columna Pues yo ahora me Me pillo Mis componenticos Ese creo que lo he movido sin querer Ahora me pillo mis componentes Me lo Me lo traigo para acá Y digo vale Tú vas a ir ahí Pero yo quiero que sea Ajustadico Y como aquí ya no tengo que mantener Un 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 alto Pues voy a hacer esto Y le voy a poner que sea Que sea así Y Aquí le voy a poner también el color ese horrible que le he puesto El El E4 E5 E6 Para que se vea Vale Esto le voy a poner a Que es 78 Estos son 80 Ahí va 30 Ahora no se ve Ahora se ve Regulero Porque Porque está haciendo Porque está haciendo Fallos Pero Está haciendo feos Pero No tengo muy claro Que sea Que sea problema Tanto Le da Le da Al que no es Un Segundo Aquí Y aquí Con esto Vamos a hacer lo mismo Mi 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 página La hago más grandecita La separo Lo separo Lo que tenga que separarlo 22 No Vamos a ponerle 30 Y este Me lo traigo aquí Para que se ajuste Le vuelvo a hacer lo mismo Le digo Que me lo Que me lo ajuste Arriba Que Perfecto Y ya tengo Bien Voy a ponerlo un poquito Para que se vea bien Y Ya tengo mis módulos Que los puedo mover Lo bueno de esto Pues que cuando luego llegue Cuando luego llegue La persona de maqueta Pues va a ver un poco Lo que se está usando Y lo puede usar como Lo puede usar como Como guía Algunas cosas Pues sí que Sí que hay alguna cosa Que no me convence mucho Pero que tampoco sé Cómo solucionarla Y que Tiene su Aquel Tiene su forma Vamos a verlo aquí mejor Que se Que se ve más claro Esto yo Yo le puedo dar la vez Y hace Venga Yo tengo mis tres Mis tres Mis tres restángulos El uno El dos El tres Y el cuatro Cuando genera Cuando Cuando en un Un programa de diseño Creamos los elementos Lo vamos creando De arriba a abajo O sea De abajo a arriba Si yo ahora Si yo ahora aquí Creo otro cuadrado Me lo crea Me lo crea encima Entonces Cuando Cuando yo le pongo El autolayout En vez de ponerme El El row Que es el que yo quiero Me pone el Reverse row Para que Para que se quede Como Como yo lo quiero ver Cuando Si yo luego Tengo que maquetar Esto y lo miro Me va a chinar Un poco Que tenga El este Por supuesto Pero voy a entender Oye Es que Es que está Al revés Si Si eso es algo Que me ha Gobiado un montón Que entiendo Que En la mira De la gente De diseño Pues no es Tampoco ningún problema Pues yo lo pondría En su orden De arriba a abajo Lo que pasa es que Esto tiene Esto tiene Súper poco sentido ¿Cuál es el track? Este Ah porque el rojo Lo puse después Bueno Lo dejamos en este orden Y entonces aquí Le aplicaría En vez del reverse El correcto Y ya lo tengo Lo iconito de esto Es que Son perfectos De exactamente Que es lo que Que es lo que está pasando Y molan un montón Lo que tiene Hasta en el line content El line content Solo tiene sentido Cuando Cuando pueden bajar Elementos con demás De una línea Con una línea Todas las opciones Son exactamente iguales Si yo Si yo hago esto Y ya empieza A haber bastante espacio Pues ya puedo decir Como quiero Voy a empezar Un poquito más pequeñito Ya puedo decirle Exactamente Como quiero Pero es que Esto es El comportamiento El comportamiento El comportamiento Normal que hay En un En un En un En un En un Pues quiero Así y así Y ya lo tengo Ajustado Y esto es un poco Lo que Lo que hay De 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 Enfocar Vale Es un poco Lo que hay De auto Layout A lo mejor Se podría hacer Algo más complicado No Pero Pero En la dinámica Es exactamente La misma Voy haciendo Pequeños componentes Y Voy Y voy Montando Y voy montando al final y voy haciendo pequeños grupitos de cómo quiero que se comporten al final aquí en este módulo hay dos grupos que es la parte de contenido y el botón que es la que se separe, pues cada uno tiene que ser un grupito los ítems y el título van cada uno a su rollo pues a lo mejor tiene sentido que el info esto se podría hacer de todas maneras en vez de haberle puesto un margen como solo son dos bloques el ítem y esto, pues yo a lo mejor ahí podría haberle puesto el gap de 50 o alguna cosa así diferente forma de hacer las cosas pero esto va así yo voy haciendo mis pequeños grupitos y con mis tres criaturas monto los rollos si yo ahora quisiese hacer esto mismo con este y me lo traigo y me lo traigo aquí pues me va a costar me va a costar un rato de sufrir que no tiene sentido voy a tener que venirme aquí luego coger este y este y decir fua tío 121 venga lo muevo ahí ya son 120 pues ahí uy que se me ha movido este y ahora ya no estos que tenían 50 venga pues pillamos SS SS y SS y que tienen 30 pues dos más ahora eh buah el botón pues el botón si que lo tengo que hacer un poco más claro pero tiene que tener 20 20 menos pues menos 20 no pero es que tiene que estar centrado venga pues lo centramos y lo ponemos ya lo vamos a poner blanco para que en vez de tener que hacer esto cada vez que quiera ajustarlo si en la página tengo 15 módulos por favor por favor y por y por la vida entonces esto ahora mismo no está no está en penpod todavía hay algunas algunas cosillas ahí que bueno pues cuando yo me meto en el penpod normal y me voy a pues aquí mismo si realmente me da igual aquí a lo mejor no tendría que haber entrado que tengo un montón de imágenes y y le cuesta y le cuesta un poquillo ¿no? pues si yo me hago mi 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 página nueva y pongo un texto a ver algo no le ha molado nada igual le ha ido demasiado rápido y o a lo mejor tendría que haber entrado la navegadura así vale vamos a probar el en principio cuando lo cuando lo duplico no el redibujado el redibujado va de otra manera entonces posiblemente sea algo que que todavía estén tocando en 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 la parte de 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 desarrollo del flake y por eso no le y por eso aquí cuando mueve pues hace hace un regulero pero bueno esto eso es un poco el 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 auto layout si no voy aquí a muy bien de peña no voy a nadie bueno el si si alguien quiere que hagamos una prueba de otra cosa pues solo tiene que decirlo y no y buscamos un hueco un día en en firma sería prácticamente igual solo que los controles que tiene firma son básicamente son básicamente eso solo que son un poquito a ver si yo pongo aquí un texto de llamar item y vamos a pillar el icono este y puedo también aumentar así yo puedo engancharlo y aquí como era esto eh te llevo un montón de tiempo sin usarlo y no aquí lo tengo que hacer un un frame test o un como era el frame eh y entonces le puedo decir eh ah mira tiene un layout grid a ver ah no pero esto pero esto es el layout grid me había emocionado el auto layout aquí sí que es un poco lo mismo ¿no? pues le digo la dirección en la que quiero que en la que quiero que esté me pone la separación tal y a lo mejor no quiero aquí a lo mejor esto puede ser que no tenga un space between un space between puede ser que no tenga no vale ah ah porque no está dentro vale ahora sí que ahora sí que ha pasado algo que no te tiene claro vale no sé si ah vale porque esto tiene esto tiene su nombre vale 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 en principio si yo lo hago si ahora esto lo no quiero fix it quiero ah porque tengo un frame dentro de otro frame que le he liado parda fuera y este lo vamos a ahorrar porque me da igual y este le vamos a decir que no lo queremos fix it que lo queremos así y aquí le vamos a decir que lo queremos space between entonces en teoría cuando ahora lo lo arrastre pues pues ya va pasando esto ¿no? pues es un poco lo mismo lo que pasa es que aquí pues tiene su propia nomenclatura y su propio rollo y y quizá bueno sí que sí que sí que cuenta lo que está haciendo pero me gusta muchísimo que que aquí se utilice el el mismo rollo y tengamos lo que lo que la terminología que utilizamos en 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 flex y si me voy a un no esto no lo quería hacer si me voy si me voy a un code pen por ejemplo y quiero hacer y quiero hacer algo algo semejante voy a poner voy a poner simplemente el título y el botón voy a poner no sé como lo había llamado como lo había llamado aquí título del blog y voy a ponerle un botón aquí abajo y voy a ponerle un botón aquí abajo y ahora me voy a abrir aquí y voy a decir el body que tenga el 4, 5, 6 pero con con la hermodilla y aquí le vamos a decir y aquí le vamos a poner el título y aquí le vamos a poner el botón le vamos a hacer exactamente lo que le hemos hecho antes le hemos dicho este botón tenemos aquí tiene que estar centrado y tiene no sé lo hemos puesto aquí y tiene 10 píxeles y 15 píxeles le voy a quitar las cosas del botón claro le voy a quitar el borde y ahora le voy a decir mira pues tú tienes un body de 10 píxeles y de 15 píxeles en horizontal y en vertical y luego el texto y le voy a decir que le he dicho que ocupe todo lo que tenga que ocupar o a lo mejor aquí no se lo tengo que decir pero si quisiese decírselo esto funciona esto funciona así yo lo ajusto y mi texto va va a lo que ve esto yo luego lo puedo forzar pero por ahora se lo voy a poner y al título no le voy a decir nada más que lo que le había dicho antes es que a lo mejor tuviese un margen de un man in bottom le habíamos puesto de 50 le voy a poner de 50 y ahora a mi punto card que sería mi componente card que he hecho antes le voy a hacer lo mismo que he hecho exactamente lo mismo que hemos hecho aquí tiene un flash direction en columna y tiene un space between y tiene un padding de 20 por cada lado no tiene más historia pues le voy a poner exactamente lo mismo le voy a poner el color para que se vea ahí blanquico blanquico y están pasando como las mismas cosas que pasaban cuando en diseño estaba tocando esto mismo voy a poner un padding de 20px este es un padding de 20px y ahora podría decirle chatiqui claro si yo ahora si yo ahora a este a este o sea que esto sería lo mismo que el arrastrar que hemos hecho antes si yo le digo que tenga 150px de alto lo que va a pasar si yo le digo que tenga 250px va a pasar esto yo lo que quiero es que el botón este esté siempre abajo entonces a esto le pongo un display flex y le pongo que la dirección sea en columna y le pongo el el justify content que es el mismo justify content que aparece en 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 mi herramienta de de diseño y le digo le pongo un space between pero pero viene escrito si lo ponemos mal da igual que lo haga en diseño o en maqueta y entonces cuando yo vaya haciendo esto pues más pequeño o más grande va haciendo exactamente el mismo efecto y a la hora de maquetar a la hora de maquetar y a la hora de diseñar poder estar hablando en el mismo idioma es súper importante es súper importante porque porque desde diseño vamos a tener control sobre lo que queremos hacer y y se lo vamos a poder comunicar en un lenguaje que lo entienda a la criatura de maqueta nosotros desde diseño también vamos a entender cómo funciona esto que no que que no está mal y también vamos a tener un un aquí había dos también vamos a tener un sistema de trabajo que nos va a permitir pues hacer las cosas como si estuviésemos ya casi en el 2023 no 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 en los 90 moviendo las cositas una 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 y teniendo y teniendo que reajustar ay que ahora no ha quedado bien bueno pues que le hacemos y y bueno esto es esto es un poco el auto layout yo creo que yo creo que como repasico así de inicio está bien ahí eso se me ha movido a ver si puedo ahora está vale y y ya tenemos como una visión más pues más mejor eh los que hayáis los que hayáis venido guay los que os veáis en en diferido si si algo no os cuadra si queréis probarlo si queréis probar alguna cosa o si tenéis alguna duda podéis preguntar y si lo sabéis lo respondo si no pues pues obviamente no y son las 8 me voy a ir al sofá con mi gato que yo ya estoy que yo ya estoy de vacaciones ah ay hoy hoy podría hacerme una palomita y ver alguna peli si algo algo de eso algo de eso va algo de eso va a pasar mañana 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 posiblemente siga con lo de mañana ya estoy de vacaciones a lo mejor lo hago por la mañana bueno mañana seguramente seguramente haga algo siga con lo de si Dios te da limones y y y esto y esto yo creo que lo dejo aquí que que ni tan mal me voy a mi sofá con mi gato gracias por venir voy a ponerlo voy a ponerlo en el chat aunque sea ¿no? ¿qué puedo escribir aquí? a ver pues esto es un poco voy a poner el auto layout bien como yo lo llamo auto layout y ellos lo llaman layout no sé por qué por qué decir auto layout voy a ponerlo en el auto layout hay un auto layout rayos de vento supermola tecnología y una sonrisa y yo creo que con esto ya ya estaría para un jueves 29 de diciembre voy a parar la música voy a poner el rollo del final igual un día voy a cambiar esta música que ya no me gusta tanto también te lo digo bueno, parece que nos vamos al sofá o qué? o estamos muy dormidos ¿se ha despertado mi gato? o lo han despertado venga